¡Suscríbete! ¡Suscríbete! China Taipei, tercero, el argentino, Jen Kuwada, allí luchando, esa posición, vamos a entrar en los últimos giros, no cambia el decorado de la carrera, si lo quiere hacer Kuwada el argentino, se queda tercero, por arriba China Taipei con Chao, Corea quiere sorprender con Yun, ahora es Yun el que pasa al frente de competencia, dejan la segunda posición al italiano, remate espacata y el oro para Corea, Corea se queda con el oro en los mil metros sprint varones, sorprendió, se acomodó y superó.